Yo creo que ese resurgir de la extrema derecha indica, entre otras cosas, que tenemos una democracia que no tiene la calidad que debería tener. Porque las democracias de calidad, las democracias donde realmente se trabaja para buscar alternativas, donde se respeta al contrario, donde se dice la verdad en líneas generales, etc., son las que contienen de verdad a la extrema derecha. Yo creo que es muy interesante lo que ha decidido y sigue sucediendo en Alemania. El otro día me comentaba un amigo que está de corresponsal allí en Berlín que en el Parlamento no hay el nivel de insultos y descalificaciones que estamos acostumbrados en España. Y vemos gestos que indican la aceptación del otro. Yo creo que el acto de despedida de la señora Merkel y el acto de la llegada del nuevo canciller Salk lo que indica es que ellos han aceptado realmente que la democracia fundamentalmente es un proceso de diálogo entre unos y otros. entre los que no piensan lo mismo. Y eso es lo único que para la extrema derecha. A mí por eso me parece interesante ver cómo países que tienen problemas parecidos al nuestro en cuanto a la calidad de la democracia como puede ser Francia, pues también tienen un alza peligrosa de la extrema derecha. Gracias. Gracias. Gracias.